No sé cómo empezar, pero le traigo, como decimos, en Puerto Rico, una encomienda. Y la recibí el mismo domingo cuando me dijeron que yo tenía una parte de hoy. Y yo sé que no es la hora, o no es el momento de ofrendas, pero el Señor hace todo como él le plazo. Entonces, él dice, yo lo digo porque eso fue lo que yo recibí en mi corazón la semana pasada, que no solamente se ofrenda dinero, que no solamente se ofrenda diezmos, que nosotros podemos ofrendarnos nosotros mismos, delante de su presencia, cuando él está aquí, por ejemplo, ahora. Y a veces estamos tan preocupados pensando qué nos pasó esta mañana, a dónde vamos mañana, qué tenemos que hacer. Y así sucesivamente, que mientras se está orando por las ofrendas, estamos mirando al piso, o estamos mirando a la pared, o estamos mirando al techo, y quién sabe, está pensando en unos años. Lo que no sabemos es que el Señor está aquí. El Señor está delante de ustedes, delante de nuestro pastor, delante de nuestro hermano. El Señor está allá donde están los controles, nuestra hermanita Elmeral, el Señor está allá. El Señor está aquí enfrente del hermano Carlos, y el Señor está allá donde está el hermano Henry. Son los más de lo que están. Y por consecuencia el Señor, el Señor está delante de mí. Y dice el Señor que cuando estemos alabándole, alabemos, aleluya, con la frente en alto y con sonrisa. Porque no podemos caminar aquí, con la frente hacia abajo. Oh, tengo una parte, y voy caminando así, porque tengo una parte, y porque no sé a lo que voy a decir. Pues sí sabemos lo que vamos a decir, porque para eso ya el Señor nos ha preparado. Y no nos ha preparado, perdón, con práctica. Él nos prepara cada día, porque cada momento que estamos en este lugar, es nuestra escuela, donde nosotros tenemos que aprender. ¿Sabe qué? Hoy aprendimos de las ofrendas, mañana vamos a aprender de los cánticos. Y así sucesivamente tenemos que obedecer. No podemos estar con el permiso de los músicos. No podemos estar en esa esquina tocando y alabando al Señor con la cara baja. O mirando para allá, o mirando para allá, o mirando para el piso, o mirando para el techo. Tenemos que estar de frente, ahí donde Él está. ¿Por qué no se está mirando? Y Él nos va a decir, eso no fue lo que yo te dije que tú tienes que hacer. Si yo te puse ahí a tocar es para que tú me alabes con alegría y gozo. No es para que estés ahí cantando como si te llevaran para el matadero. Y lo estoy hablando no por mi voz. Porque cuando yo crecí, yo acudía a otras iglesias. Y cuando era hora de ofrenda, mire, así andaban. Y niñamos al Señor. No, Señor, si vamos con las ofrendas. Mire, antes de llegar aquí, agarre su ofrenda. Métala en su puño derecho. El derecho, porque Él está sentado al derecho de nuestro Padre Celestial. Agarre su ofrenda y haga una ofrenda con una oración personal por esa ofrenda. Y yo le digo a usted que funciona. De veras que sí. Hace poco vi que eran unos hermanitos aquí. No sé si están aquí hoy, pero sí vinieron unos hermanitos aquí y no tenían Biblia. Y este es un testimonio. Ellos no tenían Biblia y yo tenía dos. Oye, yo siempre cargo con un empleo en español o viceversa. O sea, la cosa es que yo tenía dos libras ahí. Pero yo tengo casi por costumbre que tengo siempre las ofrendas al alcance de mi mano con mi cartela cerca. Pues ese día yo había sacado mi ofrenda y la había puesto dentro de mi Biblia. Pero al verlos a ellos que no tenían Biblia, yo le di la Biblia y agarré a la otra que tenía a mi lado. El tiempo pasó, se ofrendó. Cuando yo busco, tenía la Biblia que no era ni enfrenta hasta ver la otra Biblia. Ok. Agarré yo mismo en el vero. Saco mi ofrenda por ella. La traigo. A la hora que se termina el culto. Vienen unos hermanos. El hermano me entregó el video. ¿Qué creen? La ofrenda no estaba. Allá sabe el Señor qué pasó con la ofrenda. Pero la ofrenda no estaba. Y él lo vea misteriosamente. Tal vez los muchachos no tenían para ofrendar. Y el Señor no me va a llevar a pedir a mí una ofrenda. Y decirle, mira, ellos no tienen ofrenda. Pues toma, dale de frente a todo el mundo. Pero la ofrenda está dentro de la Biblia. Pero yo sí ofrendé. Y espero que nadie se haya ofendido. Pero es un llamado que el Señor le hace. De cuando cada uno de nosotros estemos parados aquí. Nos presten atención. Porque no sabías que me están prestando atención. Ni a los hermanos acá. Ni al hermano que está presidiendo. Ni a los hermanos. Es a Dios. Porque Él es el que está aquí ahora. Y le traigo un cántico. Que hay primicia. Primicia quiere decir, primera vez aquí. A lo que ellos sepan. Pero el cántico yo sé que tiene sus adictos. Y se trata de las ofrendas. ¡Aleluya! 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 Dale la ofrenda al Señor. ¡La cera del corazón! ¡Aleluya! 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 ¡Dale la fuerza al Señor! ¡Nacera de corazón! ¡Dale la fuerza al Señor! ¡Dándela de corazón! ¡Que cuando haya sorprendido, se le pondrá un amor! ¡Que no te quede rincón! ¡Después que haya sorprendido! ¡Dale la fuerza al Señor! ¡Después que haya razón! ¡Después que haya bendecido! ¡Después que haya bendecido, we go! ¡Después que haya bendecido! grandemente, han habido momentos que le puedo decir honestamente que yo no he tenido de un dólar en mi cartera para desolgar mis brazos y me he encontrado personas que gustosamente me orientarían a mí que es un bolsillo y mire, ¿saben qué? yo con mi frente en la que he dicho no es lo que es, yo tengo y cuando voy a ver si es mi máquina de lavar de mi propia rosa que es nuestro dinero así ofrece a Dios así el Señor se posa con aquellos que de verdad le amamos, le servimos, nos bendiremos de corazón y por eso es que dice déjame la ofrenda a mi Señor gracias a mi corazón que cuando el pueblo te clave en el pueblo te conmigo que no te quede rencor después que haya soplendado el verticentador no le crees y de demás de lo que ha dado el verticentador no le crees y de demás de lo que ha dado espero que este no sea final que aquí se canta que se canta aun cuando un día yo no esté y este pueblo sigue aquí de pie recuerdenme con este cántico y hasta aquí me parten que el Señor le bendiga y recuerden siempre al Señor todo con mucha alegría y gusto ¡Gracias! ¡Gracias!